Impulsar el uso de la inteligencia artificial y ofrecer servicios más intuitivos y sencillos a la comunidad investigadora dentro de la nube de ciencia abierta europea. iForeos es un proyecto europeo, comienza en septiembre de 2022. La idea del proyecto es explotar los recursos de computación que ya existen a nivel europeo, pero dando un acceso muy sencillo para los usuarios que no tienen por qué tener conocimientos un poco más avanzados, de forma que estos recursos se utilicen de forma eficiente con el propósito final de crear un exchange, un lugar de intercambio donde estas aplicaciones y modelos se puedan compartir con otra gente, con otros usuarios, con otros científicos. Con una duración de tres años y un presupuesto de aproximadamente 5 millones de euros, iForeos, liderado por el IFCA, busca aumentar y hacer más sencillos los servicios de la Unión Europea en esa gran infraestructura de investigación e innovación impulsada por la Comisión Europea, la nube de ciencia abierta. Un investigador podría navegar el catálogo de aplicaciones ya disponibles del proyecto, encontrar una que se ajuste a sus necesidades, y a través de nuestra plataforma lo que tiene acceso es a los recursos de computación que hacen falta para desarrollar una red neuronal, un modelo de aprendizaje profundo, de deep learning, y nosotros les damos ese acceso a través de un navegador web, de forma que ellos pueden acceder, pueden desarrollar su modelo. El proyecto además será desarrollado por un consorcio que incluye a España, a la Universidad Politécnica de Valencia y a la empresa Predictia, y que cuenta con socios de Alemania, Eslovaquia, Italia, Portugal y Polonia. El papel del IFCA en este proyecto, actuamos como coordinadores del mismo, es decir, coordinamos todos los socios europeos, tenemos 10 socios, pues nos encargaremos del desarrollo de la parte de aprendizaje federado y distribuido, técnicas de privacidad, así como el desarrollo y la coordinación de aplicaciones serverless, aplicaciones más avanzadas, portales de acceso, etc.